Que a partir del 22 de octubre del 98, desde esa noche hasta hoy no he vuelto a consumir más drogas fuertes, no más heroína, ni cocaína, ni más tabletas, absolutamente nada. Con aproximadamente 17 años, un conocido nos invitó a mi novio de aquel entonces, que luego fue mi esposo y a mí, a fumar un porro juntos, un cigarrillo de hachís. Entonces nos lo fumamos los tres y esto continuó. Nos invitó las siguientes dos o tres veces que nos volvimos a encontrar. Luego ya comenzamos a comprar por nuestra cuenta. Al principio generalmente unos 10 gramos que nos fumábamos el fin de semana. Entonces simplemente uno encuentra cada vez más personas que también consumen drogas y así se empieza a conocer todo lo que existe. Empecé luego con el LSD, con speed, con cocaína, tabletas en combinación con bebidas alcohólicas, hasta heroína. Si me pongo a pensar ahora, no se me ocurre ninguna droga más. Daba igual si era éxtasis, no importaba. Yo tomaba de todo, todas las drogas existentes. Setas alucinógenas, todo de verdad. Por el consumo de todas esas drogas durante todos esos años comencé a tener dolores en las articulaciones y por ello fui a consultar a un médico que me hizo acupuntura. En su consultorio vi un folleto de curación por el camino espiritual a través de la enseñanza de Bruno Groning, invitación a un discurso informativo médico. La charla informativa médica se llevó a cabo el 22 de octubre de 1998. Cuando la conferencia médica terminó, regresamos a casa y en el auto me vino el pensamiento de ahora terminas de fumar, de fumar hachís. Y eso fue lo que le dije entonces a mi hermano, ¿sabes? Ahora voy a dejar de fumar hachís. Él solo me respondió brevemente, sí, sí, Andrea, ya lo conozco. Claro, él ya me conocía, hacía 18 años que yo no podía estar sin drogas. Y fue así que a partir del 22 de octubre del 98, desde esa noche hasta hoy no he vuelto a consumir más drogas fuertes, no más heroína, ni cocaína, ni más tabletas, absolutamente nada. Y lo que para mí aquí, desde el punto de vista de la medicina, es tan importante e interesante, es que ella no tuvo ningún síntoma corporal de abstinencia. Después de haber abusado de las drogas durante décadas, normalmente aparecen síntomas corporales y en este caso no sucedió. Este informe de la señora Mattel Faiga es algo tan especial porque no puede ser explicado ni por la medicina ni por la psicología. Así, esta curación no era posible. Después de la charla, ella debería haber tenido síntomas de abstinencia para luego ir mejorando al cabo de dos o tres semanas. Y psicológicamente no se entiende, pues nunca sufrió abstinencia ni hizo nunca una terapia. Entonces, tampoco uno puede liberarse. Ella era extremadamente adicta. Tras acogerla a Heilstrom, tras haber participado en el discurso informativo, al que acudió hasta arriba de Hachis, pudo ser liberada y sigue siendo libre. Y esto ya desde hace diez años. Para mí esto es psicológicamente inexplicable. No es posible de entender. Me acuerdo todavía cuando recibí y leí el informe de curación en el ordenador. Me quedé boquiabierto y durante un largo rato me quedé mirando la pantalla sin saber qué decir. Y hoy sigo en la misma situación que antes. No lo puedo explicar. Hoy me siento estupenda. Simplemente me siento libre. Puedo disfrutar de mi vida otra vez. Puedo ir a la ciudad y quedarme sentada como hoy tomando algo sin tener que pensar de dónde sacar las drogas para consumir. Sí, me siento como una persona sana y joven. Simplemente contenta de vivir, alegre. Puedo disfrutar nuevamente de mi vida. Puedo ir a la ciudad y joven.